Cortaré el cabello Ok, necesito un poco de agua Ya todo esto se va hoy ¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal que es Smile and Shoot Live Yo soy Beto y aquí estaré con ustedes Como podrán ver al principio del video Tuve que cortar el cabellito Ya no traigo la marijestuosa Merena que tengo en el primer video Pero así son las cosas, uno tiene que raparse Porque el calor estaba cabroncísimo Y además que ya se me ha maltratado mucho con el sol Pero siempre que voy a costa Me sale este efecto lanchero, ¿no? No sé si es porque todo el tiempo ando en el mar Y el sol me pega en la cabeza así de cabrón Que en una semana más o menos Ya tengo que irle mi aureolita de colorada Y pues no, aureolita no está chido Te podrán empezar preguntando Que por qué me corté tanto el cabello La verdad es que eso hablaremos el día de hoy La verdad decidí cortar el cabello Pero la vez pasada que me corté el cabello Fui con un peluquero Ahí iba caminando y me la encontré Y dije, pues ya ni pedo, no aquí Porque fui a tres a los que normalmente voy Y los tres ya dejaron de existir Entonces, pues, tengo que buscar uno nuevo Fui Y ya, si bien chido, güey O sea, agarro y digo, oye, ¿sabes qué? No más cortame aquí las puntitas Quítame lo esponjado y ya Y la neta yo creí que no me había entendido Porque empiezo a agarrar y pa, 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 pa Me empiezo a cortar un cabrón, un cabrón, un cabrón en el cabello Pero... Al final me gustó el respetado, me gustó O sea, ya no se esponjaba y seguía igual de largo En sí lo tuve como tres meses más Hasta llegar a la bola que traía antes Pero... Esta vez dije, no, pues voy a ir otra vez con el mismo Y ya llegó, ¿no? Oye, cortame La vez pasada me gustó, hazle igual Y dice, ah, sí Ya empieza La neta, uno nunca ya con el celular y todo eso Pues uno se va a ir bobeando, jugando en el cel Y no te pones a tanta atención de Qué chingados te están cortando, ¿no? Pero cuando me di cuenta y alcé la mirada Y ese hijo de puta me estaba peinando de al ladito La verdad yo jamás me he peinado de al ladito Y él me estaba peinando de al ladito Y dije, bueno, está bien Muchas veces te cortan Y ya tú te peinas como quieras, ¿no? Dije, pues me lo voy a ver si se me fue esponja, ¿no? Y el rey me lo volteó pa, 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 pa Solito, solito, solito Pero, por sorpresa, se me esponjaba espantoso Son una de las esponjas, cabrón, sí, cabronsísimo La neta O sea, tenía un casquito Ya se imaginan, un pinche casquito Y dije Nel, ya Ya, vaya Ya no me gusta Pues antes mi igual me agarraba y me Me rapaba solito Y dije, pues ya, ni modo Puedo tener que hacerlo, ¿no? Pues ya, ¿qué? Y es lo que acaban de ver El resultado final, la neta, no es algo Si que digas que bruto me gusta mucho, pero Pues creo que se me ve bien, ¿no? Por si algunos se preguntan Que la verdad no creo que sean bastantes Ya que mis videos No llegan con que ni a las 50 vistas Podrán ver mi majestuoso fondo Se podrán preguntar ¿Por qué está de cabeza? Y la razón es muy obvia Y sencilla No está de cabeza Así es Esa es una forma de cómo Se ve en el mundo Desde el otro lado del Del Ecuador No, la verdad no, pues no sé Se supone que en Nueva Zelanda Sí Es como venía el mundo Por lo que yo llegué a entender Para ellos está hasta arriba Como ellos están al otro lado del mundo Se supone Bueno, nosotros creemos Que ellos viven de cabeza, ¿no? O lo que la gente creía debe Pero pues ellos Lo siguieron haciendo Y Pues ahí está Como ellos ven el mundo ahora Miren Las letras Están bien Y está México al revés Me acaba de dar hambre Entonces Me los traje a la cocina Para comer un poquitito Para que no se aburren Viéndome comer Porque nunca te dejan el cabello Como quieres Que les dices una y otra vez Oye, me gusta aquí Cojito acá Largo de acá Solo las puntas Solo las puntas Son 20 centímetros Es algo que me choqué Los peluqueros, la neta Y Lo peor Todavía le tienes que apagar Aunque no te haya gustado el corte Siempre tienes que fingir Como de Ah, sí Me gustó como quería Qué bonito Esto quedó Entonces Es lo que me molesta bastante La verdad No me gusta Por eso no me gusta Cortar el cabello O sea, para mí no es difícil Cortar el cabello O sea, a lo mejor Ya hay cortes Que sí están cabrones De hacer Pero los normales Así como de espuntar Quitar volumen Casquete corto O cosas así O sea, es bien fácil Es hacer Vean, yo solito me lo corté Y la neta no es difícil Desde la primera vez Que me lo corté yo solo Pan comido Y bueno amigos Esto es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado bastante Así que por favor Déjenme sus comentarios En la cajita de aquí abajo Denle like al video Si es que les gustó Por favor No le den dislike Agríguenle a favoritos Y asegúrense de compartirlo Con todos sus amigos Para que se la pasen Igual de chido que ustedes Creo que eso es todo Chao Chau